Corte informativo Notimex La propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso de la Unión podría generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerán de las tareas de seguridad, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confió en un desenlace positivo en la renegociación del Telecán entre México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, señaló que abandonará la mesa de negociación si el presidente estadounidense Donald Trump da por concluido el tratado. Autoridades de Estados Unidos anticiparon que el costo económico del huracán Harvey será enorme y con el prospecto de que la reconstrucción de las áreas afectadas por las catastróficas inundaciones tomará años, debido a los alcances de la destrucción provocada. El número de personas en situación de pobreza en el último bienio en México bajó de 55.341.556 a 53.418.151, lo que significó un avance del 3.47% en el combate a la pobreza en el país. La bioserie inspirada en la vida personal y artística de José José dará prioridad a sus virtudes y no a los escándalos que han marcado sus más de 50 años de trayectoria en los escenarios musicales, televisivos y cinematográficos, reveló Gabriela Valentán, productora de la serie. El Vaticano acaba de autorizar la realización de una magna muestra artística que incluirá alguno de los tesoros de sus museos y que llevará testimonios de 2.000 años de historia del papado al antiguo colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. La Liga Mexicana de Béisbol y TV Azteca oficializaron el convenio que ofrecerá en televisión abierta la serie de campeonato de la actual temporada y 150 partidos en la de 2018.